José Mía José Mía, mejor conocido como Salomé Gil, nació en 1822 y murió en 1882. Escritor de Historia de un Pepe, Cuadros de Costumbres, Historia de un Abogado, es considerado el padre de la novela guatemalteca. Miguel Ángel Asturias, nació en 1899 y murió en 1974. Entre sus notables obras se destaca El Señor Presidente, un clásico guatemalteco. Luis Cardoza de Aragón, nació en 1901 y murió en 1892. Es reconocido por escribir La Quinta Estación. Mario Monteforte de Atolevo, nació en 1911 y murió en 2003. Novelista, poeta y cuentista. Escritor de Entre la Piedra y la Cruz, Los Desencontrados y Anaité. Gana el Premio Nacional de la Literatura. Augusto Monterroso, nació en 1921 y murió en el 2003. Escribió La Vaca, ganó el Premio Nacional de la Literatura guatemalteca. Julio Bielman, nació el 18 de octubre de 1927 y es egresado de la Universidad de Harvard. Autodidacta, escritor, escribió Los Enigmas de la Independencia. Arturo Monterroso, nació el 28 de octubre de 1948 y egresado de la USAC, escribió La Mosca de Aragón. Por esto ganó el Premio Alfaguara de Novela. Virgilio Rodríguez Macal, nació en 1916 y murió en 1964. Entre sus notables obras está Carazamba y La Mansión de Pájaro y Serpiente. Y por esto ganó el primer premio en prosa. Angelina Acoña, nació en 1905 y murió en el 2006. Entre sus obras poéticas más destacadas están Para que Duerma un Indito y El Elogio del Soneto. Humberto Cavall, nació en 1952 y se destaca por su poesía inspirada en la naturaleza. Yo creo que ha mejorado bastante. Siempre ha habido una actividad literaria, pero mínima, todo eso. Pero siempre ha habido una actividad, yo diría que consistente, pero poco conocida. Después de la firma de la paz en el 96, poco a poco, así como vuelven varias actividades al país, empieza a haber una actividad más prolífica en la literatura. Si hay mucha gente interesada en escribir, todavía en Guatemala hay pocos lectores y por lo tanto uno se preguntaría, bueno, para qué lectores están escribiendo esta gente. Pero en realidad la literatura debiera escribirse para el mundo, no para los lectores de Guatemala. Nuestra actividad literaria todavía es extraña, tanto que si alguien dice que quiere escritor acá es todavía un ser extraño, raro, alguien que le pasa algo, que hay que mandarlo al psiquiatra, algo así. Mientras que en esos otros países es una profesión más, pues algo natural, es un oficio al que uno puede dedicarse. Hoy día en Guatemala, si una novela vende 5 mil ejemplares es un bestseller, es algo totalmente extraordinario. Y la mayoría de autores se confirma con ediciones de 500 mil ejemplares. Un libro de Margarit Yurcenar, que se llama Memorias de Adriano. Uno debe ir siempre hacia el lugar donde no está señalado.